Más de otro juego para Xbox One y para PlayStation 4 Y bueno, en esta ocasión jugamos o probamos la beta de Doom Y bueno banda, este juego bastante curioso Sobre todo por el modo de que son como tipo monstruos La verdad, algo raro, pero bastante entretenido, cabe decirlo He jugado, he probado esta beta, lo jugué en PlayStation 4 Estaba una beta abierta tanto para Xbox One como para PlayStation 4 Lo quise jugar en Play, más que todo porque Doom va a ser como que más exclusivo de Play Y banda va a ser unos días lanzados antes en Play y después en Xbox Y por eso lo descargué en PlayStation Y bueno banda, la verdad la beta me gustó bastante Pueden estar viendo los gameplays con el modo francotirador Podríamos cambiar de escopeta a francotirador, tanto bastante bueno Podríamos disparar en el sniper de rápido O podríamos hacer una carga del mismo sniper Podemos ver como que giraba la pantalla en un círculo amarillo Cuando se llenaba hacías más daño Podrías matar de un solo disparo Y la verdad me llamó bastante la atención Teníamos unas entradas donde podíamos hacer teletransportación También unas granadas un poco raras Que plantábamos una granada por cierto tiempo Caminábamos más adelante Y podríamos teletransportarnos como detonando la granada Entonces era como una tipo de teletransportación que hacíamos bastante buena Y bastante inteligente al momento de usarla Por ejemplo, traíamos un enemigo corriendo Delante mío, plantabas la granada Seguía delante tuyo Y cuando estaba atrás de tu granada Podías hacer la teletransportación Y matarlo por la espalda La verdad me gustó bastante Teníamos granadas de fragmentación Teníamos granadas de humo También pude ver granadas de humo Y teníamos diferentes clases de enemigos O más que todo clases para poder jugar con ellas Que yo nada más estuve probando dos La que fue la de la sniper Y la de la metralleta principal Bueno, la verdad no recuerdo cómo se llama Pero aquí tienen el gameplay de fondo Podríamos personalizar nuestro personaje bastante bonito Teníamos varios colores para poder elegir Tanto poder elegir los skins de las armas Que también podríamos personalizar nosotros Van de la cosa que la verdad agradezco bastante esto Que se pueda personalizar nuestro personaje Nuestros skins Y la verdad es bastante bueno Podríamos hacer combinaciones de colores Tanto rojo, azul, verde, amarillo Conforme nos gustara a nosotros, banda Y la verdad el juego se veía bastante bueno Había partes de los mapas Que si te caías a un cierto precipicio Pues morías, banda Tenías una pequeña al momento O impulsión al momento de brincar Podrías brincar y tenías Este, como que Podrías brincar otro poquito, banda La verdad llamaba bastante la atención Tú le alcanzabas a decir Que era como tipo Black Ops Que tienes un gran impulso Y no, banda Era un poquito menos Había cosas bastante retiradas Que intenté varias veces Tratar de ir por ellas Con un impulso bastante grande Y no, banda No podía hacerlo Entonces me imagino Que debe de haber por ahí Alguna granada de rapidez O cosas así Para poder llegar a impulsarnos Un poco más Y poder agarrar esas cosas Que había dentro del mapa Las balas Y todo lo que teníamos Teníamos que recargarlo Conforme en el mapa Íbamos encontrando, banda Por ejemplo Se nos acababan las pistolas Las balas de la pistola Tendríamos que ir a recargarlas Hasta un cierto punto Donde había balas Y la verdad Se me hizo bastante bueno el juego Voy a ver si acaso Puedo conseguirlo, banda Para poderlo jugar un poquito más Este multijugador del Doom Que la verdad Me gustó bastante Y vamos a ver la campaña Primero voy a esperar A que salga el juego A lo mejor en un futuro más Traigo el juego Aquí en el canal Pero la verdad Me llegó a gustar, banda Me llamó bastante la atención Igual vamos a ver Si en un futuro Podemos implementar Este juego en el canal Como puede ser la La campaña O al igual que Trae el multijugador, banda Ya viendo cuánto sale el juego Viendo si la campaña es buena O viendo los primeros comentarios Del juego Igual podríamos hacer Una pequeña reseña Si vale la pena comprarlo O no Y bueno Por lo tanto Ahorita por parte de la beta La verdad Llamó bastante la atención Y me gustó bastante Esta beta de Doom Y bueno banda Hasta aquí vamos a dejar Esta pequeña información Sobre Doom Para Playstation 4 Y para Xbox One Que si no me equivoco Sale por ahí Del mes que viene En mayo Y bueno banda Hasta aquí dejamos Este video de hoy El cual espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Ya saben cualquier comentario Se agradece Y bueno banda Vámonos Lo que nos vemos en la próxima Y bueno Chau